¡Suscríbete al canal! Happy Tecnología sin Vox. ¡Suscríbete al canal! Y a fin de cuentas este ransomware fue, que ya saben, secuestrar la información, fue pagada una cantidad y pues ahorita en estos días, en estas últimas horas estaba tratando de activar toda la distribución de petróleo. Hay un grupo que se llama Dark Side que ellos en teoría estaban diciendo que se adjudicaban este ataque, sin embargo Biden lo descartó en un comunicado que hizo hace un par de horas. No se sabe cuánto dinero pidieron y además pues están diciendo que parte del restablecimiento de combustible va a ser por una parte dando un boost de producción petrolera que se está tratando de dar un poco más de material porque hay muchas personas que fueron a llenar sus tanques en este ataque de pánico y muchas gentes atacaban a todas las personas que trabajaban ahí porque decían que no creían o que ellos eran los culpables. Entonces también la idea de la gente, como la conciencia sobre qué es un ataque de ransomware, pues no está muy clara y también pues eso derivaba en que entre personas estuvieran atacando, ¿no? Y por otro lado el presidente Biden pidió no caer en pánico para que no se llenen los taques innecesariamente y hay una parte del sistema de distribución que evidentemente pues tenía mucho tiempo de operar y que jamás había sido parado. Entonces eso también está afectando un poco la distribución del petróleo y que hay algunas partes que van a estar operando de manera manual para que se pueda restablecer este ataque, ¿no? De alguna manera eso es lo que, y bueno, este estamos viendo el comunicado sobre las, sobre, digamos, la nueva política que va a establecer. Ahora, hay algunos medios que decían que este tipo de políticas de Biden favorecían a algunas empresas de ciberseguridad y lo vimos justamente al cierre de mercados. La empresa de California, la empresa de 있어서, ZRS Color Inc., Telos Corp, CellPoint Technologies. Bueno, CellPoint tuvo una pérdida, pero muchas de las empresas de ciberseguridad tuvieron un avance de casi 1.38% o a veces en Telos fue casi, cerró 7.57%. Telos o talos? Telos. Bueno, acá es una nota de CNBC sobre algunas empresas que tuvieron ganancias en el cierre de mercados. Palo Alto también cerró en 1.22. CyberArk Software cerró con 2.9 al alza. Entonces se especificaba que en este documento pues posiblemente se esté dando un beneficio hacia esas empresas y que evidentemente pues los contratos que va a tener el gobierno con ese tipo de empresas a partir de ahora podrían haber favorecido este cierre y pues en general podría ser un impulso a la industria de ciberseguridad. Oye Alina, pero a ver, cuéntanos para los que estuvimos abajo de una piedra, este, ¿qué pasó con, o sea, en realidad les cayó ransomware a la, a las gasolineras, a las distribuciones, y si hubo afectación, o sea, si se quedaron sin gasolina, ¿cuál fue ese impacto? ¿Qué, qué, qué ocurrió realmente? Tengo entendido que lo que pasó es que hubo un, no sé si, corréjeme si me equivoco, ¿fue un ataque al sistema SCABA? Fue un ataque al sistema, a los sistemas de, 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 de producción de, ¿cómo funcionan? Estos joyes de, o sea, de, de una marca privada, algo como un Pemex, ¿no? Pero, pero privado de ellos. O sea, eso es lo que quería evitar, este, hacer esa comparación, pero bueno, pues sí, es, 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 este. No, la, la realidad es de que sí fue como que a, a un Pemex, obviamente no es la, no es, no es, es privado, la, 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 aquí en México es para estatal, ahí es privado, pero, eh, allá me parece creo que es la costa oriente, este, este de Estados Unidos, entonces estamos hablando de que no puedes comparar un, un estado mexicano como, con un estado estadounidense, Entonces, ahí es, no solamente afectó a un solo estado, sino esta compañía lo que hace es, eh, producirle, por ejemplo, ah, ya tengo el mapa, mira, esta compañía le da, o, 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 tiene sus operaciones en Persilvania, Virginia, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Louisiana, y Texas. Entonces, todo, todo, todo en la parte este. Exacto, excepto, eh, Florida, ¿no? Entonces, es una compañía muy importante, es una compañía de la cual dependen, entonces, estos estados, y no son estados comunes y corrientes, sino son estados que, pues, tal vez pueden ser un punto importante para la economía de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? Un, eh, un ransomware atacó uno de sus sistemas, justamente ahí está el mapa, ese ransomware atacó sus sistemas, y lo que hizo fue paralizar sus sistemas completamente. Para las personas que nos escuchan de otros países, bueno, eh, en México nosotros tenemos una empresa que se llama, que es una paraestatal, eh, se llama Pemex, Petróleos Mexicanos, y cuando en el dos mil diecinueve, me parece, ellos tuvieron un ataque de ransomware, tuvieron aproximadamente de treinta a sesenta días que no pudieron, eh, reactivar sus actividades porque sus sistemas estaban parados, estaban secuestrados. Un ataque al sistema SCADA, ¿no? Sí, exacto. Bueno, que al final de cuentas, o sea, un sistema SCADA es un sistema que se dedica a recolectar información, a analizar esa información, y aparte de eso, pues, te da algunas ciertas métricas, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que es un sistema en específico, sino sistemas SCADA se llaman a los sistemas que tienen esas características. Claro, como referencia, cuando nosotros hablamos del huachicoleo hace dos años aquí en México, se daban o empezaban a hablar sobre los mapas de distribución y cómo estaban afectando cada uno de los puntos de distribución de, de, en donde estaban picando las tuberías o donde estaban sacando esta, este material. Entonces, también, eh, en este mapa, en esta manera de rastrear hasta dónde llega el material, cómo se está distribuyendo, hacia, hacia qué zonas, eso, pues, es operado de alguna manera y es monitoreado, pues, a través de estos sistemas, ¿no? Para que solamente tengan esa referencia. Sí, exacto. Entonces, al final estamos hablando de un sistema que controla todo, ¿no? O que controla la mayoría de las actividades de una compañía. Lo que sucedió es de que hagan de cuenta que en Estados Unidos existe un Pemex y ese Pemex fue atacado, pero solo, no, pero ese Pemex no, no trabaja en todos los estados, sino solamente trabaja en esos estados que acabamos de mencionar. Y, al ser atacados por un ransomware, ¿qué hace el ransomware? Secuestra la información de los sistemas, no información o datos o archivos, sino información real de los sistemas que no los permite ejecutarse, que no les permite continuar con las operaciones. Porque no estamos hablando de un sistema normal o de un PowerPoint o algo, sino es de que cifra todos los equipos y esos equipos los detiene. Y no pueden continuar esos equipos porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos atendido algunos incidentes acerca de ransomware, hay computadoras que encienden normalmente, pero no puedes acceder a la información. Hay computadoras que no encienden porque su sistema operativo está dañado, porque también fue cifrado, fueron cifrados algunos, algunas partes de ese sistema operativo. Entonces, hagamos de cuenta que simplemente fue un virus como el coronavirus que llegó, atacó y no sabes hasta dónde puede llegar el alcance del ataque. Esto fue lo que sucedió con esta compañía y lo que derivó fue en el que no pudieran proveer de los servicios, pues, a todos estos estados. Que esto, para Estados Unidos, en ese caso, si lo comparamos con algo que tuvimos en el 2019 con Pemex, para Estados Unidos solamente, ¿cuántos estados tocó? Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 estados, ¿no? Con solamente nueve estados, Joe Biden lo declaró como una emergencia nacional, ¿no? Sí. En México no lo tuvimos así. En México solamente lo único que se dedicaron fue a ocultarlo, el incidente. Aquí no pasó nada, no está pasando absolutamente nada y podemos continuar y aquí se rompió una tasa y cada quien para su caso. Pero en Estados Unidos simplemente con una afectación de esos cinco estados se declaró una emergencia nacional. Bueno, es que también hay que ver que son estados que generan mucho ingreso. Si te fijas el mapa económico de Estados Unidos y el industrial también de Estados Unidos, pues, tienes, o sea, todos estos estados de los que acaban de hablar son los que producen, son los que generan ingreso. Y ya para el centro de Estados Unidos, pues, hay como zonas muy en blanco, inclusive de cobertura de servicios, ¿no? Y ya se retoma hasta California, ¿no? Entonces, sí, son los estados, son los estados importantes, ¿no? Creo que son los difíciles. Pero si lo comparamos con los estados que fueron afectados aquí en México, aunque la Onea haya dicho hace seis meses que ellos sacaron la información, cuando yo y otra persona en Twitter sacamos la información hace el día, en el 2019, que dice la Onea, por primera vez salen una investigación del ataque a Pemex, obviamente no, lo sacamos primero, primero yo lo saqué y después lo saco a otro amigo en Twitter. Pero, ¿cuáles son los estados afectados en ese tiempo? ¿Fue Tabasco? ¿Fue la Ciudad de México? ¿Fue el Estado de México? ¿Fue Veracruz? O sea, son nuestros estados petroleros y fueron otros estados que al final de cuentas los podemos considerar como una seguridad nacional, ¿no? Y que los sistemas fueron secuestrados y que no podíamos hacer absolutamente nada. Bueno, Pemex no podía hacer absolutamente nada. Y bueno, ese es el tipo de afectaciones que este tipo de ataques pueden realizar sobre un país. Oye, y aparte, lo que se me ocurre también es que, pues, Texas viene saliendo de un episodio de escasez de gas, ¿no? O sea, son tiempos como un poco difíciles también para la parte de Estados Unidos. Entonces, no me sorprende que hayan salido con esta declaratoria de emergencia, porque en realidad, si lo piensas ahora sí como estratégicamente hablando, pues, para ellos es muy importante. Son cosas estratégicas de supervivencia económica de, pues, ahora sí que de todo el país, ¿no? De gas y luz, que en su momento fue por el frío y ahora, pues, posiblemente por el calor, que son estados que dependen, digamos, en mucho sentido de eso. Entonces, entiendo perfectamente que Biden quiera, pues, ahora sí que curarse y darle la vuelta a este problema. Sobre todo, desde hace rato, vemos cómo, pues, sí está de alguna manera compitiendo ya no solamente Estados Unidos en el mundo con ellos mismos, sino ya tenemos otras potencias que están intentando tener esferas de influencia, ¿no? Chiquitas si quieres todavía, pero ya no se pueden dar el lujo de parar. Entonces, entiendo que sea muy importante para ellos retomar el camino, ¿no? O sea, es estratégico que estos estados, que son los que producen, pues, tengan gasolina, ¿no? Claro. Y como dice Randall Barnett, justamente entra dentro de una tendencia que desde enero estábamos viendo muy clara, que es los ataques de ransomware a la cadena de suministro, ¿no? Esto lo hablábamos ya con Johnny Fishbein, que dio un seminario ayer también de Checkpoint, pero justamente la cadena de suministro en muchos sentidos, como este, pues, es una de las cosas que más están atacando, que más están tratando de proteger y que es más vulnerable en este momento, o que lo ven como una evolución después de los ataques que tuvieron en 2020 y que también la gente de Palo Alto nos decía, ¿no? Que el tratar de monitorear la información desde casa, esto ya fue como un principio, pero ahora está creciendo y, pues, la gran tendencia es justamente los ataques a la cadena de suministro. Sí, 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 váyanse. Para los que no lo conozcan, perdón, irán nada más para hacer el comercial que acaba de decir Alina. Para los que no quieran profundizar en el ataque de cadena de suministro, en la entrevista que tuvimos con la gente de Checkpoint, el CISO, de hecho, de Checkpoint, nos platica un poquito más acerca de cuáles son esos ataques y qué es lo que están comprometiendo. Entonces, váyanse al episodio de creadoresdigitales.com o busquen en YouTube, en el historial, y busquen la entrevista de Checkpoint. ¿Me recuerdas? ¿Es Johnny Fishbein? ¿Su nombre, Alina? Sí, es Johnny Fishbein. Entonces, de verdad fue una plática muy interesante, nos da pormenores muy específicos acerca de cómo Checkpoint revisa su seguridad interna. Entonces, es una entrevista que vale la pena retomar ahorita que esto está pasando. Claro. Perdón, Irán, no sé si vas a decirlo. Sí, bueno, es que yo difiero que haya sido un ataque de cadena de suministro, porque al final de cuentas, la definición de un ataque de cadena de suministro significa que tú estás atacando a los proveedores de una compañía que al final de cuentas, en algún momento participan muchos proveedores y esos proveedores al final le entregan un servicio hacia una compañía y esa compañía entregó un servicio al usuario final. Entonces, un ataque de cadena de suministro es yo ataco un proveedor, afecto a la cadena de suministro de la compañía principal y esa compañía principal afecta, bueno, se afectan los servicios que provee, ¿no? Entonces, no lo afectas directamente. En este caso, a esta compañía, a una compañía que fue a un interno, fue directamente a la empresa. Entonces, el ataque fue, en realidad, hacia los sistemas que ellos están administrando, que ellos están gestionando y que ellos están protegiendo. Entonces, no fue directamente una cadena de suministro. Hace unas semanas tuvimos, Apple tuvo un ataque. O sea, tuvo un ataque, pero no fue hacia ellos directamente, sino fue a uno de sus proveedores que lo que hace es construir los circuitos internos de algunos de sus equipos, como las MacBook Pro, MacBook Air, los Apple Watch, etcétera, entre otros. Pero no atacaron a Apple, atacaron a su proveedor. Entonces, a eso se le llama un ataque de cadena de suministro. Entonces, cuando te atacan a ti directamente. ¿La diferencia estriba en cuál es el objetivo? O sea, ¿a quién quieres atacar realmente, pero por dónde llegas? ¿Esa es la diferencia específica? Ajá, él dice que es un ataque como de terceros hacia la afectación de una compañía o una... Por ejemplo, lo que decía Fishman era el ataque hacia quienes van a distribuir la vacuna. Pero lo que dice, digamos, es que aquí es una sola empresa. Sí, exacto. Atacas a una empresa directamente, el ataque es a la empresa. No es a su cadena de suministro. Porque la cadena de suministro depende de proveedores. Entonces, la afectación viene de un proveedor. Y ese proveedor te afecta a ti y le afecta a los usuarios finales. Eso es cadena de suministro. O sea que, desde tu perspectiva, la escasez de gasolina fue una consecuencia del ataque directo. Pero que no era el objetivo crear la escasez. Exactamente. Fue un ataque directo y Estados Unidos lo entendió, lo entendió tanto y lo entendió la compañía que el día de hoy, hace rato vi que Alina, no me acuerdo si me compartiste un tuit hace rato o lo retuiteaste Alina, en el que Estados Unidos decidió, no sé cuánto les estaban pidiendo a ellos de rescate, pero ellos terminaron pagando 5 millones de dólares por el rescate. ¿Por qué pagaron el rescate cuando Biden hace unos días anunció que no iban a pagar y que iban a hacer una inversión por parte del Estado hacia los servicios de ciberseguridad? Que ahí también tiene mucho que ver con lo que estaban platicando de por qué las acciones de las compañías de seguridad subieron. ¿Por qué? Porque el gobierno está respaldando, porque el gobierno se está dando cuenta de que las compañías de ciberseguridad tienen un papel importante, no tanto, no solamente dentro de la economía privada, sino dentro de la economía estatal o paraestatal, nacional, exacto. Y estamos hablando de 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 algo que puede afectar a muchas personas y no solamente al gobierno, sino a las personas de a pie, como les dice León. Entonces, Estados Unidos emitió esa declaratoria. Estados Unidos se dio cuenta de que las compañías de ciberseguridad ya al día de hoy tienen que tener un papel muy importante como las agencias de inteligencia. Entonces eso lo que hizo fue levantar las acciones de las compañías, obviamente de compañías que tienen una buena reputación, de compañías que hacen investigaciones, de compañías que tienen muchísimas de que están siguiendo criminales. O sea, muchas cosas tienen que ver ahí. Entonces eso es lo que le da a los inversionistas una confianza de que con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, que es el Homeland Security, de también de esas compañías o de esas estrategias para poder que para mí me parece ojalá que esto derive como un poco lo que hemos hablado mucho aquí en el programa de me pasó esta vulnerabilidad y esto ya no va a ser del todo un secreto. El guardarse ese tipo de información va a ser información de materia de seguridad nacional. Entonces eso también podría poner en va a ser responsabilidad de este tipo de ministros, digamos, de seguridad de Estados Unidos y todos en algún momento van a tener que reportar o que aportar justamente a esa estrategia de ciberseguridad nacional de Estados Unidos. Oye, bueno, Alina Irán, entiendo que por la forma en la que Estados Unidos trabaja internamente, cuando en la milicia quieren desarrollar algún, por ejemplo, un avión nuevo, digamos que lo licita y alguna compañía privada lo desarrolla y se lo vende al gobierno, a la milicia americana. Entonces, sí, el gobierno americano pone la lana, pero es una compañía privada la que lo desarrolla. Me imagino que en la parte de ciberseguridad, por eso las firmas americanas subieron de sus acciones, porque seguramente van a, el gobierno americano va a adquirir sus servicios para que fortalezcan estos puntos estratégicos, para evitar este tipo de problemas a futuro. Sí, perdón, sí, no vas a dudas. Ah, la pregunta es, ahora sí que en los otros, en los otros jugadores internacionales, hablando de Rusia y China, ¿cuál es la forma en la que ellos trabajan? ¿Ellos también absorcean la parte de ciberseguridad o ellos internamente la despachan o la tienen dentro del gobierno? ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo se trabaja en esas latitudes? Sí, en el caso de Rusia y China, o sea, tocaste a los países más cerrados del mundo en cuanto a ciberseguridad. Ellos desarrollan su propia ciberseguridad, ellos desarrollan su propio equipo de ciberseguridad, ellos tienen sus propias unidades de inteligencia. Obviamente sí también tienen ciertos proveedores, pero pues esos proveedores tienen que tener ciertos requerimientos, pero al final de cuentas, o sea, es muy cerrada la seguridad, no comparado con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene tantas agencias, tiene tantas agencias gubernamentales enfocadas hacia la ciberseguridad. Podemos hablar de un FBI, podemos hablar de un NSA, podemos hablar de una, ¿qué otras agencias están? CIA, ¿no? Bueno, la CIA. CIA, la CIA, o sea, podemos hablar de muchas agencias. Esas agencias también contratan muchos proveedores que, por ejemplo, hay un, me parece que también los, hay un grupo de ransomware que se dedica a atacar a este tipo de agencias, agencias estadounidenses y agencias israelíes, que lo que hacen es, no las atacan a ellas, sino atacan a los proveedores que trabajan para esas agencias y saben que esa información la pueden extraer ahí, pero pues al final de cuentas. Mucho de eso, ¿no? O sea, como un mapeo ahí también de todos sus proveedores. Ajá, sí, exacto. Y hay un mapeo y la información es pública de Estados Unidos, pues la información no es pública ni de Rusia ni de China. Entonces eso también hace un gap demasiado grande en el que si tú sabes quiénes le trabajan a quién, puedes atacarlos a ellos, pero si no lo sabes como Rusia o China, pues simplemente no sabes a quién atacar, ¿no? Y que también no es algo que no lo puedas saber, pero al final de cuentas tener al menos ahí alguna, pues algún gap contra públicamente, pues eso te ayuda mucho. Entonces, sí, esa es la diferencia del por qué es tan fácil o por qué escuchamos muchos leaks o muchos ataques hacia proveedores de Estados Unidos. Sí, la misma OTAN, por ejemplo, ¿no? Que tiene un, pues una, un equipo dedicado también a ciberseguridad, por así decirlo, como un ejército también apoyado hacia el ciberespacio, por así decirlo. Y pues ellos también están metiendo muchísimos recursos en ese sentido por parte de los países que son parte de la OTAN. Pero sí, es una inversión que se está haciendo cada vez más fuerte y que forma parte de esas estrategias y de esos presupuestos, porque también se se habla mucho del presupuesto que cada país está miembro de la OTAN estaba dando para para justamente cosas militares y también cosas de ciberseguridad. Sí, y ahorita ya existe una partida en algunos países en los que es una partida militar y una partida para la parte de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viendo los ataques de no sé si vieron los videos, los ataques de Israel, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver los ataques de Israel entre Gaza, si es Gaza, yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver la parte de ciberseguridad en esto, no? Entonces es, ok, los misiles o lo revisé más de la parte de Israel, pero los antimisiles, o sea, los sistemas de los antimisiles, ¿cómo funcionan? Bien pudieron haber hackeado los sistemas antimisiles como lo hicieron con Estados Unidos, que en algún momento un investigador de seguridad descubrió que la contraseña de los sistemas antimisiles, no, la contraseña de los sistemas de lanzamiento de misiles de Estados Unidos eran seis ceros, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si Gaza hubiera identificado la misma vulnerabilidad en los sistemas de Israel? Pues dices, ok, entro al sistema, deshabilito esos sistemas, y cuando, en el momento en que yo los deshabilito, lanzo los cohetes, ¿no? Claro. Y en ese momento, los misiles, y en ese momento, pues, o sea, ¿quién me va a detener? Absolutamente nadie. Entonces, ahí es donde Estados Unidos y muchos otros países desarrollados, pues, se dan cuenta que la ciberseguridad tiene mucho que ver con la defensa internacional o la milicia. Seis ceros, o sea, seis ceros. Seis ceros, sí, tal cual, lo pueden buscar en las noticias de, no me acuerdo cómo es en inglés, es, es, misil, y ya le ponen los seis ceros y ya iban a ver las noticias. Sí, misil seis ceros. Y accidente. Now. Y entonces, a futuro, vamos a tener esta escalada de inversión en ciberseguridad por parte de los gobiernos que tienen presupuesto, ¿no? Es decir, me imagino que por parte del primer mundo, me imagino que Europa también estará invirtiendo en alguna medida propia. El resto del planeta seguiremos en la oscuridad en cuanto a la ciberseguridad. Todavía no tenemos esa sensibilidad. ¿Lo seguimos viendo así para América Latina? La realidad es que sí. O sea, vemos muchos leaks en, ahorita con el tema de Colombia. No, no, ahorita con el tema de Colombia, que están en una, ¿cómo le podemos decir? En una revolución civil, algo así. No sé, una revuelta, sí. Una revuelta civil. O sea, yo creo que desde ese día, que la semana pasada yo tuve un Twitter Spaces con un chico de Colombia, que me hicieron una entrevista, y él me platicaba qué es lo que podemos hacer en Colombia, ¿no? Para cubrirnos, para no, para no, que no nos descubran. Y yo tomé el ejemplo de Taiwán, ¿no? De lo que hicieron en las revolpas de Taiwán. Hong Kong también, ¿no? Más bien. Perdón, de Hong Kong. Sí, de Hong Kong. Entonces, es así como que, bueno, o sea, la parte de la ciberseguridad es algo muy importante para los ciudadanos que están protestando. Y si algún estado tiene algún problema con sus ciudadanos, pues al final tienes que cuidar mucho la parte de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, tanto estado como ciudadanos, etcétera. Pero sí es algo que, y desde que comenzaron esas revueltas en Colombia, o sea, los foros on the ground de hacking, que ya muchos saben, y ya últimamente veo que todo mundo ya quiere tuitear acerca de, ah, es filtrar en ciertas bases de datos, ¿no? Pero no es filtrar por filtrar, por favor. Pero al final de cuentas hay muchas cuentas en Twitter que ya están filtrando de, ah, sí, venden esta base de datos, ok, sí. Pero desde hace como una semana, o sea, muchas personas están creando perfiles y están posteando información de Colombia, ¿no? Información que supuestamente ha sido robada de Colombia. Entonces, ahí estamos hablando de que se está incrementando o es muy fácil robar la información a los gobiernos y la posteas y ya. ¿Y qué recomendación le diste a este chico de Colombia, o sea, para, para, como las protestas ciudadanas? ¿Salir sin celular? Sí, lo, lo que pasó en, ¿qué fue? ¿Taiwán? ¿Dijiste, Leon? Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Lo que pasó en Hong Kong es, por ejemplo, muchos de ellos. ¿Uyeron cámaras, no? Usaron láser, o sea, ellos utilizaban mucho los láser, apuntaban a las cámaras para, para quemar las cámaras, que apuntaban hacia ellos, porque, por ejemplo, ahí en Hong Kong tenían, tienen un sistema de reconocimiento, no reconocimiento facial, sino que su sistema de reconocimiento se basa en cómo caminas, se basa en tu estatura y se basa en cómo caminas y la distancia de tus pasos. Entonces, ellos no necesitan tu cara, sino necesitan simplemente el comportamiento de tu cuerpo. Ellos analizan tu cuerpo, no tu cara. Caminar así. Ajá, sí, sí, así, o sea, como caminos, pero ellos pueden identificarte también por la ropa que tú, tú utilizas. Entonces, es, cámbiate de ropa, no lleves tu teléfono, les expliqué cómo los teléfonos preguntan todo el tiempo por las Wi-Fi, a las que en algún momento se han conectado, hay dispositivos que analizan eso, las redes sociales, qué tipo de redes sociales están en tu país. Al final de cuentas, pues, estamos hablando de China. China no permite ninguna red social o ninguna aplicación si no tiene el gobierno acceso a esas bases de datos. Entonces, si tú utilizas algo, pues, saben en dónde estás. Hacia los dispositivos, qué tipo de dispositivo utilizas, un iPhone, un Huawei, un Huawei o Huawei, como le dice Mohamed. O sea, el gobierno de China puede recolectar muchísima información de un solo individuo, ¿no? Y lo que tienes que eliminar es las posibilidades de que alguien pueda recolectar cierto tipo de información. Y eso fue lo que estuvimos platicando. Entonces, el gobierno de Colombia, pues, no tiene tanta capacidad como lo tiene el gobierno de China, de Hong Kong. Pero, pues, al final de cuentas, son consideraciones que deben de tomar para cualquier revuelta civil. Oye, hace algunos episodios, tuvimos, del 29 de abril, tuvimos de invitado a Óscar Lascano, que vino con nosotros a platicar acerca del padrón de celulares, de telefonía, que, para los que no son de México, pues, es una ley que busca que todo mundo tenga... Biométrico. Que tiene un celular, pues, que tenga sus datos biométricos ligados a esta base. ¿Esto podría considerarse como parte de este endurecimiento de, ahora sí que de la política informática de cada país? ¿Lo vamos a ver más frecuentemente, no solamente en México, sino como tendencia mundial? Justamente, sí, escuché ese podcast, estuvo muy bueno lo que nos platicó Óscar. Estaba hablando con, no sé si recuerden a José Andrés de Bayonet. Sí, claro. Entonces, tuve una reunión con él el martes, fuimos ahí por un café y estábamos platicando. Le dije, oye, güey, o sea, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de geolocalización, no? O sea, ¿para qué los bancos lo están solicitando? Le dije, tú, güey, que te dedicas a analizar fraudes a través de las transacciones de tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que tú ves con la data que tú tienes, no? Me dice, no me acuerdo cuántos, cuántas, cuántas transacciones Bayonet analiza por minuto. No me acuerdo que son si 300 mil o 3 millones de transacciones por minuto, pero son muchísimas transacciones. Entonces, ellos hicieron un análisis, me parece que fue mensual, y me dice, güey, dice, o sea, yo de mi análisis que acabo de hacer, supongamos, mensualmente, dice, para mí la geolocalización no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque si yo me baso en la geolocalización, estoy identificando una transacción fraudulenta solamente del 5%. Entonces, eso quiere decir que los usuarios, del 100% de los usuarios, estoy identificando el 5% fraudulento y el 95% no lo estoy identificando. Pero, a ver, yo quiero desmenuzar ese pensamiento. Es decir, si yo doy acceso a mi ubicación GPS, pues, evidentemente, el banco va a tener que me conecto desde mi casa, desde el trabajo, tal vez, y un día que estuve fuera, ¿no? Esos son como tres puntos en específico. Y si hubiera un cargo que yo no hice, algún movimiento, tendrían el registro de la ubicación GPS, y entonces podrían decir, ¿en esta ubicación estuvo o está o vive el delincuente? ¿Para eso la querían? ¿O para eso la quieren? Sí, exacto. Si tú hiciste una transacción, por ejemplo, como se trabajaba en línea, yo trabajé en línea, como se trabajaba ahí, las transacciones que no se trabajaban con Payone, sino se trabajaban con una empresa estadounidense, ellos lo que hacían era, parte de la localización era, ok, esta persona está en México y la transacción se hizo tal vez en Yucatán, ¿no? ¿La tarjeta por terminaciones de México? O sea, ¿ven esa también esa información? ¿Se motivó? Sí, o sea, no, no, la transacción, no la tarjeta. Bueno, la transacción hace una hora se hizo en México y hace, y después, una hora después se hizo una transacción en Cancún. O sea, ahí no necesitas una ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque la terminal. Porque la dirección IP de la terminal te puede decir en dónde se hizo la transacción, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, hay un documental muy bueno que se llama ATM. ¿Lo perdimos? Ah, sí, yo también lo dejé de escuchar. Ah, ATM, a ver, déjame ver. Sí. Documental ATM. Sabes que también, por ahí creo que puede ser que ya no necesariamente vas a usar la terminal de punto de venta para poder hacer el cobro, sino que ya estamos, ahora sí, pues pasándonos más a los cobros digitales, ¿no? A los cobros de portales en línea que ya no están ligados con una IP de una zona geográfica, ¿no? Ya puedes hacer tu compra sin tener que estar físicamente en el negocio. Entonces, creo que también puede ser por ahí que lo quieran cazar. Pero sí, los expertos, como lo comenta Irán, dicen que se entrega un margen de 5%. La verdad es que es muy, muy pequeño. Se me antoja como una victoria pírrica, ¿no? Es así como tanto relajo para tener un 5% y lo único que estoy haciendo es poniendo en riesgo los datos, ¿no? De la gente que me los está dando, pues está pesado, ¿no? Entonces, creo que aquí la discusión. Vamos allá al tema del padrón y sobre todo que a mí se me hace, cuando me contó esto decía yo, es como cuando tú pagabas con una tarjeta de crédito, el relieve de la tarjeta lo pasaban a un papel y tú tenías que hablar desde una línea telefónica fija para que te la pudieran aprobar. Ah, la aprobación. Es como un retroceso en ese sentido porque ahora que la banca es digital, es móvil, que yo puedo hacer un pago desde la calle, ¿qué chiste tendría? O es más, incluso me atrevería a pensar que si voy a hacer un cargo fraudulento o algo así, pues entonces me voy a poner en medio de reforma y lo voy a hacer ahí porque evidentemente no es mi casa. No me van a ubicar específicamente en donde estaba yo, pues ya que es un punto en el que muchas personas van a pasar. Entonces no es necesariamente una, pues una medida de seguridad muy, muy buena. Creo que ya, Lolita, te escuchamos, este, ¿me escuchas? Sí, exacto. Entonces, bueno, eso fue lo que nos, me compartió José Andrés, que le dije, güey, necesitas hacer esto público, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, no estás analizando tres transacciones, o sea, estás analizando millones de transacciones en un mes. Y eso nos puede dar una visibilidad de lo que un banco puede identificar con la ubicación geográfica de los usuarios. Entonces, estamos sacrificando nuestra ubicación en nuestros datos privados por el 5%. Entonces, ¿a quién está afectando? Y esas son cosas que tal vez no son análisis que se hacen, pero si se hacen públicos, si se hace con información real, pues eso puede cambiar muchísimas situaciones, ¿no? Lo volvemos a perder. Otra cosa que le platicaba yo a Iram, ahora que lo recuperemos, es el tema de que hay muchas personas que no saben cómo activar sus datos o que normalmente hacen banca en línea. Ya, ya lo tenemos acá de regreso. ¿Ya te recuerdo? Perdón, perdón. No te preocupes. Sí, hay que dejar de descargar los doramas, Iram. ¿Te los hubieras traído en DVD? Porno. Estoy descargando porno. Ah, ok. Te van a bloquear la señal porque me fascinaban. Vídeos, vídeos de hentai, más que nada específicamente. Ya me voy. Bueno, termina ya de decir lo que ibas a decir. No, pues eso, o sea, al final de cuentas es, yo creo que si podemos hacer un análisis de información real y podemos mostrar esos datos, o sea, al final de cuentas pueden cambiar, no sé, la realidad que tenemos. ¿Quieres echar para atrás esa política? Sí, el problema es de que, o sea, para mí el gobierno puede simplemente llegar y puede mostrar algo y puede hacer una ley o lo que ellos quieran, pero al final si existe una empresa o si existe una persona que pueda demostrar con datos reales de que esa no es la realidad que ellos buscan o lo que ellos buscan no les va a ayudar absolutamente nada, pues entonces ahí es algo que a lo mejor puede cambiar absolutamente todo, ¿no? Que es lo que le decía a José Andrés, le dije, güey, o sea, si en algún momento alguien llega y me dice que yo estoy mal, o sea, yo las cosas que intento postear, al final las posteo con información que me dan mis clientes o que analizan mis sistemas que yo tengo con mis clientes, pero no es que yo me las invente, sino es simplemente que esa información que ahí aparece. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos hacer para cualquier situación como este tipo de cosas que te piden la ubicación geográfica y que pues en algún momento te pueden afectar a ti como usuario normal. ¿Sobre los biomédicos es la misma línea? ¿Cuál, perdón? Es el tema del registro del padrón con biomédicos, o sea, yo lo veo como una política estándar hacia todo con comportamientos que no necesariamente tienen que estar relacionados o con un biométrico con la ubicación. Yo creo que me gustaría platicarlo más con Juan Andrés y él debe de saber lo mejor que yo. Hay comportamientos de cuando tienes la tarjeta, pues que se hacen cargos, minicargos de 12 pesos, 5 pesos, que empiezan a ver si la tarjeta empieza a tener saldo o no para empezar a hacer cargos un poquito más grandes y esas metodologías para mí podrían ser todavía un poco más sospechosas que tal vez la ubicación o tal vez un métrico. Bueno, en el caso del padrón es diferente, pero hay otros patrones que pueden derivar ya que una tarjeta sea robada o que se aproxima a su fraude que la ubicación en sí. Les propongo, como ven, que hablemos o que tengamos o traigamos gente para poder platicar más sobre la política de privacidad de datos personales, porque creo que justamente los gobiernos buscando este, pues ahora sí que endurecer la parte de la lucha en contra de la ciber inseguridad o la ciberdelincuencia, ¿no? No sé cómo le vamos a terminar llamando. Pues están intentando hacer lo que se puede y, como dice Irán, pues sin saberlo, ¿no? O sea, sin tener una claridad sobre lo que realmente pueden lograr con estas leyes, ¿no? Entonces, si lo ven ustedes correcto, creo que por ahí sería una buena mesa de discusión o traer expertos que nos hablen acerca de la privacidad de datos y cómo se ve el futuro, porque yo de verdad lo veo cada vez más difícil mantener una privacidad de datos. Creo que ya no está al alcance de todos, ¿eh? Irán, querías decir algo, ¿no? Sí, acerca de los biométricos, o sea, escuchen el podcast anterior, estuvo muy bueno, yo lo estuve escuchando. ¿Oscar se llama? Sí, Oscar Rascano. Oscar Rascano. Nos habló de unos muy buenos puntos desde el vista, desde la vista, desde la detección, ¿no? De este tipo de fraudes. Pero, por ejemplo, a veces nosotros necesitamos generar números telefónicos para generar, se les llaman cuentas puppets, ¿no? Cuentas puppets que te dicen, que te ayudan a realizar ciertas investigaciones, pero es muy fácil, o sea, un atacante o un criminal aquí en México no necesita registrar una SIM, simplemente necesita una tarjeta de crédito, puede ser clonada. Hay cientos de servicios en internet que te pueden dar un número telefónico en el que tú puedes recibir llamadas y puedes recibir SMS. Entonces, estamos hablando de un Skype, estamos hablando de tal vez 50, 10 aplicaciones. Entonces, si te van a llamar, te van a llamar de una aplicación con un número nacional aquí en México. O sea, Axel tenía una aplicación que era como Axel Contigo, una aplicación en donde tú podías tener una línea telefónica y la podías tener en acceso del celular. Y, bueno, a mí me parecía también una manera muy fácil. Bueno, pero ese era un soft phone, ¿no? O sea, que al final de cuentas estaba conectado hacia tu identidad. Pero hay aplicaciones en el mercado que, en el mercado de las aplicaciones normales que tú vas, simplemente pagas por tantos minutos y te asignan un número telefónico. Entonces, es como un saldazo, pero de teléfono. Ajá, pues si tú dices que quieres un número telefónico normal, simplemente un nacional, perdón, te lo dan y te lo asignan y ya. Y no necesitas ni tu número de teléfono para contratar un chip, ni necesitas, no necesitas un número, ni necesitas un identificador. No necesitas absolutamente nada. Simplemente una tarjeta clonada, vas, lo contratas, haces un cargo de 60 dólares, de 100 dólares, y ya tienes un número en el que puedes llamar y es un número mexicano. Y León no me dejará mentir porque es muy fácil generar servidores de voz IP y es a través de esos servidores de voz IP simplemente generas otros números y haces unas llamadas. Entonces, al final, la recolección de esos datos es como decía este Oscar. O sea, ningún criminal va y va a ir a entregar sus datos, sino simplemente va a buscar una forma en la que él pueda generar números telefónicos que no estén asociados con su persona y a través de ellos van a hacer este tipo de fraudes. O sea, para mí la política es que no sabe cómo funciona el mundo de la tecnología y si se quiere meter con el mundo de la tecnología es entiéndelo y después genera leyes. Y si no lo entiendes, mejor ni te metas, papá. No, o sea, lo entiendo, pero a fin de cuentas, el tener un biométrico, o sea, este tipo de políticas van enfocadas hacia yo quiero un culpable, ¿me entiendes? A fin de cuentas, ¿cuál es como el dato más cercano que me puede llevar hacia un culpable? Y ahí va a estar. Entonces, pues a fin de cuentas vas a tener la cabeza de alguien. Mulas. Sin comprenderlo, pero lo vas a tener. O sea, lo que ellos quieren es, a fin de cuentas, contrastar números, contrastar reportes, es decir, se detectaron tantos crímenes y esto fue lo que nos arrojó esta política. La veo muy orientada hacia ese tipo de resolución. Pero, y también ahí queda este punto y esta discusión, o sea, el decir que existen otros servicios que son también fáciles de contratar para poder hacer este tipo de ataques es trasladarle la culpa a otros servicios. O sea, en realidad no estamos resolviendo el problema de raíz, que es endurecer las políticas de la lucha contra el cibercrimen, ¿no? No se está resolviendo nada con el argumento de decir, pues es que hay otra forma más fácil de hacerlo, ¿no? Más bien aquí el asunto es... Pero, pero, ¿sabes qué, León? Alguien de la política te diría, pero a ver, de 10.000 personas, ¿cuántos van a saber que con un servidor van a poder hacer un servicio de voice IP? Sí, quien quiere hacerlo lo va a investigar, como todo en la vida. O sea, si te quieres hacer dinero también de eso, pues lo vas a investigar y lo logras. Pues que no necesitas investigar. Simplemente contratas Skype y ya. Y Skype te manda anuncios de que... Habrá un video en YouTube. Que venga su línea. Habrá alguien que te lo diga. Un TikTok que a ti te gusta tanto, Alina. Habrá un tiktokero, de los que nos has traído, que va a decir cómo, ¿no? O sea, así si quieres tener un número, bla, hazlo así, ¿no? Entonces, ¿va a ocurrir? Sí, sí va a ocurrir. Pero el asunto es, no vamos a reglamentar la ciber... Ahora sí que el cibercrimen. Es decir, vamos a dejar que la gente siga rascándose con sus propias uñas o vale la pena meterse ahí, a ese mundo y reglamentarlo. Claro, pero ¿saben qué? Vuelvo al libro que para mí ha sido una biblia, el libro de cibercrimen que escribió Cristos Velasco junto con, ya saben quién, este, con Andrés Velasquez, este, que la verdad aquí lo tengo, es una cosa inmensa que estoy estudiando, pero se basa mucho en, pues en las políticas de Europa, de cómo se está reglamentando el cibercrimen y no tienen ese tipo de políticas en Europa de que simplemente van a pedir un dato por pedirlo. Están hablando del acuerdo de Budapest y ahí se está preciando más la información privada que simplemente pedir información a lo bruto. Es una, es reforzar todas las unidades de investigación, de inteligencia hacia eso y no generalizar y sobre todo pues romper un principio de presunción de inocencia que es muy delicado y sobre todo pues en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos tanta, tanta crisis de justicia. Entonces, neta, leanse este libro, yo se lo regalo o no sé. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, acerca del acuerdo de Budapest, es un acuerdo que lleva muchos años, no me acuerdo cuándo se firmó, pero yo cuando trabajaba en Deloitte, que fue como en el 2010, 2012, hablábamos del acuerdo de Budapest y hicimos un análisis y no se respetaba. Entonces, si no se respetaba en el 2012, ahorita en el 2021, casi 2022, los 10 años después, o sea, al final de cuentas, los acuerdos fueron al diablo y nadie los está respetando. Este es un punto muy básico desde el que se puede partir y que incluso pues a nivel empresarial, bueno, y que también está la norma 27001, implementando tal vez eso realmente como cualquier otra ley, ¿no? Este, si se respeta, pues podemos llegar a un buen punto y no al cielo o a pedir cosas que son estratosféricas, que no tienen nada que ver, pero sí, yo creo que el punto de partida ahí, muy básico, es el acuerdo de Budapest. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales, comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!